Es un dragón, dragón, no es lagartija, es un dragón, miren su cola, es más larga que su cuerpo, miren como se esponja, como se esponja, sus garras, miren su garra, miren sus garras, estas garras son para trepar, para trepar rápidamente, escalan rápidamente, miren como se sujeta mis manos, es un dragón, un dragón mojarra porque tiene un filo en su lomo, una cresta, como si fuera un dragón gallo, podría ser letal un ataque de este dragón, lo dejaremos ir al dragón de Komodo.